En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. Herramientas más comunes de análisis financiero. A. Análisis financiero. Análisis de rentabilidad. Análisis transaccional. B. Análisis de entradas de diario. Análisis de varianza. Análisis financiero. C. Análisis horizontal. Análisis vertical. Análisis de ratio. D. Análisis horizontal. Análisis financiero. Análisis de valor razonable. O. E. Análisis de liquidación. Análisis vertical. Análisis horizontal. Bien. Repasemos esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, las herramientas más comunes del análisis financiero. Entonces, ¿qué usamos? Las herramientas más comunes para el análisis financiero que estamos considerando, por lo general pensando aquí, los estados financieros. ¿Qué utilizamos como herramientas para utilizar esos estados financieros para el análisis? ¿Herramientas? A. Tenemos el análisis financiero, el análisis de rentabilidad y el análisis transaccional. Ahora, de esos, no soy el que esperaría ver. La mayoría sería algún tipo de análisis de proporción. Y por lo tanto, el análisis financiero que probablemente tenemos podría indicar un análisis de ratios, pero no veo ninguna referencia a los ratios aquí en absoluto, por lo que pensaría que no es A. B dice análisis de entradas de diario, análisis de varianza, análisis financiero, y de nuevo, tiene análisis financiero, que podrían ser ratios, pero no veo ningún ratio. La varianza básicamente significa un cambio. El análisis de diferencias que podría usarse en el análisis de entradas de diario, es algo que realmente no reconozco como algo que usaríamos en los estados financieros. Esas son herramientas que nos ayudan a generar los estados financieros, las entradas del diario. Por lo general, por ejemplo, los inversores probablemente no saben qué son las entradas del diario. Los débitos y créditos confundirían a la mayoría de las personas que en realidad no están haciendo los estados financieros. Así que probablemente no. Bach dice, análisis horizontal, análisis vertical, análisis de ratios. Ahora, este tiene un análisis de proporción allí. Esa era la principal que esperaba ver. Así que creo que C' es al menos está en el tablero. D dice análisis horizontal, análisis financiero, análisis del valor razonable. Así que la horizontal suena como algo que he visto que el análisis financiero está en muchos de ellos. Así que empiezas a pensar que eso va a ser relevante, pero parece un término demasiado general. Y luego el análisis del valor razonable, ya sabes, es posible. Lo dejaré aquí por ahora. Dice análisis de liquidación, análisis vertical, análisis horizontal. Y de nuevo, no veo ningún análisis de ratios, no veo el análisis financiero, que está en todos los demás, que es la única razón por la que mantendría de entonces, el análisis vertical, horizontal. ¿Te suena familiar? Realmente no reconozco el análisis de liquidación, así que no creo que vaya a ser. Mantengamos C y D repasémoslo una vez más. Las herramientas más comunes de análisis financiero ya sea C, análisis horizontal, análisis vertical o análisis de ratios, o D, análisis horizontal, análisis financiero, análisis de valor razonable. Ahora, la razón por la que me quedé con D es porque el análisis financiero parece aparecer en todas partes. El valor razonable parece un término decente, y horizontal es algo que reconozco. Así que lo horizontal también está aquí arriba. Así que esa no va a ser una de las diferencias. Análisis de ratios frente a análisis financiero, creo que el análisis de ratios es el término adecuado, y el análisis vertical, si el análisis horizontal es uno de ellos, el análisis vertical debería sonar familiar. Esa es la otra cosa que solemos usar. Entonces, si lo horizontal está aquí abajo, pensarías que lo vertical también sería uno de ellos, y está aquí arriba. Así que creo que podemos tachar la D y decir que la C va a ser nuestra respuesta final. Herramientas más comunes de análisis financiero, C, análisis horizontal, análisis vertical y análisis de ratios. La siguiente pregunta. ¿La comparación del rendimiento financiero a lo largo del tiempo es un análisis horizontal? B, análisis vertical. C, análisis de ratio. D, análisis financiero. O E, análisis de liquidación. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de la eliminación. La comparación del rendimiento financiero a lo largo del tiempo es un análisis horizontal que parecería bastante razonable que vayamos a través del tiempo. Por lo tanto, B, horizontal. Análisis vertical. Esa es otra de las tres herramientas que acabamos de decir que usamos. Así que me quedaré con eso por ahora. C, dice que el análisis de proporciones, de nuevo, es una de nuestras herramientas clave que solemos utilizar. Así que esas son las tres herramientas. D, dice análisis financiero. Pero, esa es una de las que seguían apareciendo que no parece ser una herramienta real. Podría ser un tipo amplio de cosas que podríamos usar para el análisis financiero, pero las herramientas son en realidad de la A a la C, por lo que no creo que sea un término demasiado amplio. Y luego E, dice análisis de liquidación, y eso no parece correcto. La liquidación sería cuando se produce el cierre de la empresa. Eso no parece correcto. Por lo tanto, nuestras tres herramientas son A, B y C. Vamos a quedarnos con esos. Repástalo de nuevo. La comparación del rendimiento financiero a lo largo del tiempo es un análisis horizontal, un análisis vertical, o un análisis de ratios. Ahora recuerde que los ratios, el vertical y el horizontal, en realidad tienen en cuenta algunos ratios, pero el análisis de ratios suele ser esos ratios definidos a los que estamos eligiendo y eligiendo elementos específicos dentro del estado financiero. Por lo tanto, es posible que tengamos algunos que se comparen a lo largo del tiempo, pero ese no es necesariamente el caso. Ya sabes, va a ser cualquier proporción que creamos que va a ser más apropiada para lo que sea que estemos tratando de determinar. Y el análisis vertical significa que vamos a hacer un análisis vertical dentro del mismo periodo de tiempo. Por lo general, eso significa que el análisis horizontal parece nuestra respuesta. Esta aquí la respuesta final, la comparación del rendimiento financiero a lo largo del tiempo es un análisis horizontal. Así que.